¿Qué es la madurez que ha llegado al mercado cosmético coreano? Pese a la madurez que ha llegado al mercado cosmético coreano, ellos actualmente están buscando diferenciadores para poder competir con el J-Beauty de Japón y el Z-Beauty de China. El estudio de Corea del Sur concluye que el sector fragancias es uno de los sectores que más ha crecido en el último año. Esto nos ayuda a determinar que vamos a seguir invirtiendo recursos en visibilidad para clientes en este país y que nos ayude a generar ventas. Esto también nos ayuda a determinar la estrategia de venta anual del próximo año para poder avanzar con nuestros objetivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!